Ha aprobado proyecto de acuerdo que destina recursos para la recuperación de la malla vial en Popayán. En el marco del debate no faltó el rifirrafe entre los concejales José Campo y Rosalba Joaquí. Qué pena señor presidente, pero que esto hace parte integral del proyecto que hoy estamos discutiendo. Y si usted lo analiza en el artículo 132... Usted me pide la réplica del honorable concejal, es sobre la réplica, honorable concejal. Pues permítame manifestarle señor presidente que yo soy del estatuto de la oposición. Y en ese escenario, como bien lo manifestaba el honorable concejal, mi credo de Dios. Pues señor presidente, entonces apágueme el micrófono también. Le agradezco que me lo apague. Porque es que si aquí no podemos hablar, estamos jodidos. Usted es el escenario de la democracia de Popayán. Y más de usted, que representa el partido liberal. Bancada parlamentaria caucana convoca a reunión de seguimiento de acciones emprendidas en emergencias para Rosas Cauca al gobierno nacional el próximo 6 de marzo. El evento tendrá como sede la ciudad de Popayán. Trabajo de la avenida Los Próceres en Popayán es una realidad. Arrancan las vías para el progreso de la ciudad. En el marco del programa Colombia Rural, 2.200 millones de pesos se destinan para construcción de la placa huella de 1.8 kilómetros en la vía La Despensa en Mercaderes Cauca. Gracias a la gestión del alcalde Fernando Díaz. En Escuela de la Vereda San Cristóbal en Morales Cauca. Poste de energía a punto de caerse desde hace dos meses. Poniendo en peligro a la comunidad estudiantil. Con inversión de 15.000 millones de pesos, Timbio se prepara para la construcción de su plaza de mercado. Madre de un menor de edad en Puerto Tejada, pide a Confa Cauca, atención para caso de su hijo, quien sufrió fractura en la órbita del ojo izquierdo cuando se encontraba dentro del plantel educativo. Mi modelo es nunca piso recibir.